El Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino aceptó la propuesta de su presidente Luis Segura y designó al vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, para manejar la comunicación institucional de la AFA. Según palabras del presidente, lo que se busca con el nombramiento del famoso conductor es modernizar y actualizar la imagen de AFA, mejorar la comunicación y especialmente en las redes sociales como Twitter y Facebook. Además, Segura explicó que la designación ya fue aprobada, debido a que Tinelli no tiene ningún impedimento para ocupar ese cargo, ya que es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación. De esta manera, el empresario de medios y dirigente futbolístico quedó formalmente designado como director de comunicación institucional de AFA.